El vicepresidente David Choquehuanca el día de hoy participó de la celebración a la vida de la Aguicha Uma Mama por el Día Mundial del Agua en el municipio de Copacabana. Vamos a escuchar pasajes después de la intervención, vamos a escuchar pasajes de la intervención del vicepresidente David Choquehuanca. El vicepresidente está acompañado por los hermanos, hermanas de la comunidad y también de la provincia Mancocapa. También están presentes otros municipios en este lugar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Copacabalas. Vamos a conocer que Copacabalas es una pequeña ciudad turística de un municipio de Bolivia.